fijaos que llevamos varias semanas presentando trabajos de distintos fabricantes que han operado dentro de la normativa establecida quiero decir la norma general es el down sizing esto nos da a motores de 2 de 3 cilindros con potencias que van un poquito más allá de lo que cabría esperar de estos pequeños motores limitándolos en muchos casos en la vida útil de esas unidades hoy os quiero hablar de mazda y lo que ha significado para el mundo del motor el sky active el atrevimiento de mazda es realizar algo que muchos otros fabricantes han querido probar pero que ninguno se ha atrevido al menos no en motores de producción popular vamos a llamarle estoy hablando efectivamente de combinar dos de los ciclos más dispares que existen en la industria automotriz que es un ciclo auto por un costado y un ciclo diesel por otro lado queremos las bondades de cada uno de ellos y descartar aquellas partes que no nos interesan de ambos es de sobras conocido que todo motor aumenta su rendimiento final cuanto mayor es la relación de compresión es decir cuantas más veces cabe el volumen de la cámara de compresión dentro del cilindro mayor es la presión final dentro de la cámara y mayor es el rendimiento que produciremos con el mismo combustible evidentemente todo esto con muchos matices que no son del tema de hoy si aumentamos la carrera manteniendo la cámara de combustión tendremos un motor con una relación de compresión mayor o bien mantenemos la carrera y disminuimos el tamaño de la cámara de compresión y tendremos exactamente lo mismo pero cuidado todo esto no es tan fácil porque si no lo haría cualquiera en su casa en el garaje de casa tendríamos un motor mejor que el de cualquier factoría debemos conocer cuáles son los factores limitantes y por qué no todas las marcas producen motores de una relación de compresión como es esta motorización que tiene 16.3 a 1 en su primera generación y en la segunda algo menos lo primero que debemos distinguir es cuando nosotros provocamos un incendio sobre una mezcla dada que en este caso llamaremos deflagración de un proceso instantáneo que sucede de forma espontánea en este caso llamaremos detonación para el caso de la deflagración debemos considerar el hecho de que es un proceso bastante lento y con un frente de llama que va avanzando cuando digo bastante lento estoy hablando en términos de milisegundos pero en cualquier caso de forma subsónica os he preparado un pequeño experimento que nos ayudará a ver este fenómeno que además se repite en cualquier motorización auto fijaos que estoy combinando productos esto lo hago para ralentizar el proceso de combustión y poder captarlo a 240 frames por segundo ahora si apreciáis vais a ver unos círculos alrededor de esta fuente de calor que avanzan hacia adelante en color azul antes justo de aparecer las llamas bueno es una imagen bastante resolutiva de lo que sucede dentro de una cámara de combustión vamos ahora a ver únicamente esta parte que nos interesa del avance de la llama porque es importante darse cuenta de lo que sucede como veis este avance de frente de llama nace justo en la fuente de calor y avanza progresivamente hasta el final del espacio que contiene el combustible y el comburente también evidentemente en el caso de la detonación esto no es así siempre que tenemos un evento que sucede a velocidad supersónica como es el caso de la detonación aparece una onda de choque en la parte frontal y una reacción en la parte trasera algo parecido a lo que vemos en esta imagen de un maravilloso mcdonald douglas f-18 horner en el momento de romper la barrera del sonido ese cono que estamos viendo en la imagen es justo lo que sucede en cualquier detonación esto es algo que implica roturas en muchos casos volviendo a nuestro campo la aparición de la detonación depende básicamente de dos factores en realidad de tres si tenemos en cuenta el octanaje pero hoy no lo vamos a tener en cuenta lo dejamos para otro día puesto que todas las verificaciones que hagamos las hacemos con el mismo producto por tanto entendemos que el octanaje no será un obstáculo vamos ahora con las dos que sí que nos marcarán y de cerca el devenir de este tipo de detonación el primer factor a tener en cuenta es como no la proporción que disponemos de combustible y de comburente es muy importante tener en cuenta que las proporciones importan y además bastante esto en la naturaleza normalmente no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque tenemos un reactivo limitante en este caso el combustible y normalmente tenemos disponibilidad total de comburente en este caso oxígeno es algo parecido a lo que sucedería cuando prendemos una hoguera siempre nos fijamos en la cantidad de troncos pero jamás pensamos en la cantidad de aire el oxígeno del mismo que vamos a necesitar para poder quemar todos los troncos que nosotros aportemos en un recinto cerrado como es la cámara de combustión típica de cualquier motor somos nosotros quienes aportamos ambos reactivos combustible y comburente consideramos que disponemos de una mezcla perfecta cuando tenemos 14.7 partes de aire por cada parte de combustible y a esto le llamamos mezcla estequiométrica el segundo factor a tener en cuenta es algo que sucede de forma natural dentro de cualquier cilindro el aire encerrado en un cilindro al comprimirlo le quitamos espacio y esas moléculas que tenemos ocupando este espacio aumentan la frecuencia de choque contra las paredes del recinto y contra las moléculas que tenemos a su alrededor esto origina que aumente la presión y la temperatura de la cámara de combustión hasta el punto que no necesitamos el aporte de un calor extraordinario para poder iniciar la combustión y este es uno de los limitantes más severos que tenemos en cualquier motorización efectivamente si todos los fabricantes no se han tirado a aumentar la relación de compresión es porque hay cosas que nos obligan a contenerla la detonación aparece en motorizaciones clásicas a partir de los 10 a 1 y en motorizaciones modernas a partir de los 12 a 1 debemos ser conscientes que la motorización skyactiv x está trabajando con una relación de compresión de 16.3 a 1 aumentar un punto en este tipo de relación es sumamente importante aún más lo es aumentar 4.3 puntos por arriba de lo que estábamos acostumbrados cuando tenemos una mezcla estequiométrica el encendido es mucho más fructífero que si nos desviamos de esta estequiometría por tanto lo que vamos a considerar es el hecho de empobrecer la mezcla de tal modo que sea complejo de encender de auto encenderse y cuidado porque la aparición de una detonación desvirtuaría cualquier motorización de gasolina se entiende es evidente que una mezcla cuanto más estequiométrica es más reactiva se convierte más sencillo es que al acercarle una fuente de calor se encienda reaccione esta parte es la que vamos a intentar entender imaginar que colocamos dentro de una habitación a 75 individuos de los cuales 5 son morenos y 70 son rubios e intentamos que en medio segundo salgan en grupos de 14 rubios por cada moreno por la puerta principal esto es algo que vamos a poder lograr con cierta dificultad evidentemente pero lo conseguiremos porque todos ellos están casados a la perfección ahora bien qué sucedería si en lugar de tener 70 rubios disponemos de 90 rubios y los mismos 5 morenos evidentemente si la proporción va a ser la misma pues ya no vamos a ser capaces de poder casar estos grupos ni en este tiempo ni de forma completa esto es algo que sucede exactamente de la misma manera dentro de una combustión vamos ahora a mostrar esto de forma gráfica con un pequeño experimento cuando nosotros colocamos muchas partes de aire o muchísimas menos dificultamos mucho el encendido de este combustible en condiciones normales podemos llegar a quemar gasolina en proporciones que van aproximadamente de 7 a 1 hasta los 22 a 1 pero está claro que los valores típicos donde podemos extraer un trabajo real son de 12 a 1 hasta los 15 a 1 fijaos que estoy cubriendo perfectamente la franja de la estequiometría que os he hablado que está en 14.7 a 1 muy bien ya tenemos nuestro brebaje preparado vamos ahora a depositar la mitad en cada recipiente si os fijáis al acercar la fuente de calor al recipiente los propios gases evaporados entran en combustión si ahora en el recipiente 2 batimos esa pequeña porción de combustible con la enorme cantidad de agua que tenemos en él dificultaremos bastante el encendido fijaos cuando os decía que empobrecer la mezcla generaba dificultad para bien y para mal es porque cuando nosotros queramos iniciar la combustión con la bujía si la mezcla es muy pobre tampoco podremos para aquellos que penséis que el encendido que estoy intentando no es efectivo porque no he acercado la llama lo suficiente vamos a ver a continuación vamos a acercar más la llama y vemos que tampoco reacciona ahora bien esto no quiere decir que ha desaparecido ese combustible quiero decir si le damos el tiempo suficiente para que esa emulsión vuelva a dividirse y nos vuelva a dejar una capa superficial pues efectivamente vamos a poder quemar la porción que nos quede en ese punto esto que acabamos de ver es justo lo que va a aparecer dentro de un cilindro si empobrecemos la mezcla hasta tal punto que no tengamos detonación claro no aparecerá detonación pero tampoco seremos capaces nosotros de iniciar la combustión la parte compleja es justo esta y aquí es precisamente donde radica el secreto del éxito de magda que ha sabido entender y además muy bien qué es lo que estaba sucediendo si nosotros tenemos una masa grande empobrecida no va a arder al menos no cuando nosotros queramos pero si somos capaces de concentrar una proporción ideal en un punto entonces si podremos iniciar por lo menos esa parte fijaos en este pistón seguro que por un lado veis algún tipo de reflejo con un pistón de última generación tipo ecobus como los que ya os he mostrado o cualquiera de los demás os muestro alguno de los típicamente parecidos como es el del ford ecobus que si veis también tiene forma de trapecio no es tan abultada no es tan alta como la que tendremos en el sky active x pero sí que la forma es muy similar de hecho en cualquier tipo de cámara de combustión que tenga esta forma evidentemente el pistón tiene que seguir esta forma si queremos secar el espacio que tendremos en la cámara de combustión de lo contrario no llegaríamos a la presión que necesitamos por otro lado alguno de vosotros se habrá fijado que tenemos una cámara de combustión central que nos recuerda bastante a las motorizaciones diesel si os fijáis un pistón de inyección directa de un diesel pasa por disponer de una cámara de combustión donde podamos inyectar ese diesel pulverizado efectivamente este es un pistón de un diesel y tiene un diámetro de cámara de combustión mayor bastante mayor que lo que tenemos en el sky active x pero la comunión de estos dos factores produce que tengamos dos escenarios distintos en la cámara de combustión alguno que lleve un tiempo ya en esto también es posible que le recuerde a aquellos maravillosos motores mercedes de antaño que disponían de una precámara instalada en la propia culata y que la salida de la propia precámara estaba más o menos dibujada en la cabeza del pistón efectivamente en ambos casos pretendemos aproximadamente lo mismo pero dadas las circunstancias y que estamos en una era de inyección directa prescindimos de este ejemplo pero sería totalmente válido para una imagen mental la magia del sky active x es la combinación perfecta entre la electrónica y el sistema de inyección de gasolina más avanzado jamás creado con el pistón que os he mostrado anteriormente si recordáis cuando os hablaba de los sistemas de inyección diesel camon rail aparecían conceptos como la inyección piloto algo que necesitábamos para disminuir drásticamente la sonoridad de los mismos y también las emisiones bien aquí también necesitamos varias inyecciones por ciclo esto es algo que nos limita enormemente la funcionalidad de los inyectores con la presión establecida en un sistema de inyección directa de gasolina tradicional no vamos más allá de los 200 250 bares de presión de forma más o menos general y con este tipo de control que tenemos en ese sistema de inyección es improbable por no decir imposible poder gestionar lo que estamos intentando arrancar con este proyecto por este motivo y por la necesidad imperiosa de poder generar mezclas de distinta índole es por lo que vamos a tener que producir un sistema de inyección totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados este sistema de inyección ideal lo que pretende precisamente es generar un tipo de apertura por un lapso de tiempo tan y tan corto que seamos capaces de poder generar por el mismo efecto su ir o también en cada caso lo suyo una mezcla dentro del cilindro pero muy muy pobre el secreto siempre es que sea muy muy pobre de este modo en el momento que nosotros alcemos el propio pistón dentro del cilindro no será capaz de poder encenderse de forma espontánea no nos va a aparecer la detonación por ningún lado entonces la magia llega en el momento que asciende el pistón hacia el punto muerto superior en el momento de llegar arriba esta cámara de combustión encapsula perfectamente la pulverización final del propio inyector lógicamente la pulverización que vamos a realizar también va a ser bastante escasa no pretendemos tirar la casa por la ventana en el momento que inyectamos una porción pequeña también de combustible dentro de esta cámara de compresión y hacemos saltar simultáneamente una chispa en ese punto ahora sí tenemos una mezcla estequiométrica que va a dar lugar al inicio de una combustión esta combustión si será capaz de aumentar el calor y también la presión dentro de la cámara de combustión de este modo el resto de mezcla que teníamos que era pobre o bastante pobre ahora sí va a ser capaz de llegar al auto encendido que es exactamente lo que podéis ver en esta lámina la parte central se inicia de forma tradicional como en cualquier motor y en el momento que el frente de llama es capaz de aumentar tanto la presión como el calor generado en ese punto efectivamente llegamos a poder encender las demás zonas esto es algo que tiene diversos beneficios entre ellos la celeridad con la que somos capaces de realizar la combustión y también que vamos a iniciar esta combustión en diversos puntos de forma simultánea fijaos que en la izquierda tenemos un 4 para las tres imágenes inferiores y un 20 para las tres superiores en la parte superior las tres imágenes que estamos viendo es una deflagración tradicional y en la inferior es un auto encendido típico fijaos que en el auto encendido tenemos diversos puntos de acción simultánea esto nos lleva a que el encendido general en 4 grados de giro del motor sea superior a los 20 de una deflagración esto ya nos está indicando que la marca de combustión la vamos a conseguir mucho antes cuando tenemos auto encendido que si no lo tenemos porque es mucho más espontáneo y también radical esto nos lleva a generar presión muy rápidamente cuando tenemos el pistón muy arriba y por ello aprovechar mucho más la energía generada en la combustión lo que quiero que os fijéis es que dentro de este clip tenemos un par de líneas en rojo la primera línea es cuando somos capaces de completar la combustión tanto en el sky active como en cualquier motorización diesel y la segunda línea nos está indicando cuando haría lo propio un motor tradicional de gasolina esta enorme diferencia que hay entre uno y otro es el aprovechamiento extra que vamos a ser capaces de dar a esa combustión debemos ser conscientes que cuanto más inclinada está la biela más pérdida tenemos de energía menos aprovecharemos la expansión porque ya hemos gastado una gran cantidad de la carrera en terminar propiamente la combustión que por tanto no llegará a la presión final que queríamos y por tanto perdemos eficiencia claramente dado que no es oro todo lo que reluce el sky active también tiene ciertas limitaciones o más que limitaciones lo que tiene es unas necesidades que hay que poder cumplir y cuidado aquellos que habéis estado atentos al vídeo seguro que intuís por donde voy fijaos que estamos trabajando con una mezcla pobre pero evidentemente es pobre para que no detone pero cuidado no puede estar demasiado alejada de esa detonación porque nos interesa que pueda llegar al auto encendido cuando nosotros queremos y la línea es muy estrecha y tiene que ser algo repetitivo a voluntad cuando nosotros queramos poder encender para poder conseguir esto debemos estar muy muy cerca de poder lograr esto cuando cuando tengamos ese encendido extraordinario dentro de la cámara de combustión eso provocará el aumento de presión y de calor que propicia el encendido de las demás zonas esto sólo será posible si el llenado del cilindro es repetitivo también y dado que el margen de trabajo de un motor atmosférico y de gasolina es muy muy amplio siempre aparecen ciertos fantasmas que afectan a toda motorización atmosférica efectivamente estoy hablando de la ingesta de aire dentro de los cilindros y cómo solucionamos esto pues efectivamente esto lo solucionamos con la introducción de un compresor cuidado que nadie se emocione el hecho de colocar un compresor no siempre tiene como pretensión aumentar la potencia o llenar más el motor efectivamente si lo llenamos más de aire pero no pretendemos sobre alimentar el motor sino alimentarlo de forma muy precisa y durante todo el rango de trabajo de esa motorización en específico de esta motorización no estamos turbo alimentando nada estamos trabajando con un compresor roots y accionaremos el compresor roots a voluntad conectaremos y desconectaremos de forma magnética como ya lo hemos visto en volkswagen y en otras marcas a voluntad de la unidad de mando en el momento que captemos la necesidad de llenar que ese cilindro con mayor cantidad de aire pues vamos a utilizar el roots para hacerlo de lo contrario quedaríamos faltados de aire algo que no nos podemos permitir en este tipo de motorización específicamente por este tipo de alimentación con la que estamos trabajando otro grave problema que debe afrontar este tipo de motorización es la velocidad con la que debemos inyectar y la cantidad reducidísima de combustible que vamos a inyectar todo ello además tiene que ser con una pulverización exquisita esto lo vamos a lograr con un sistema de inyección que se parece mucho más a un camon rail diesel que no a una inyección de gasolina tradicional estamos acostumbrados normalmente a trabajar como he dicho entre 100 y 200 bares algo más con inyectores más o menos del estilo del que podemos ver en la parte izquierda de la imagen lógicamente con esto no vamos a ningún lado al menos no con este tipo de motorización por ello es que vamos a incluir en el sistema de inyección algo más parecido a una tobera de un motor diesel que no a uno de los de gasolina donde dispondremos de unos orificios de salida muy muy reducidos de esta manera pulverizamos muchísimo atomizamos mucho el combustible de manera que a la hora de mezclarse sea muy muy rápido esto nos interesa especialmente en esa última inyección tener en cuenta que la primera pulverización dentro del cilindro vamos a tener muchísimo tiempo en términos generales para poder mezclarlo con el aire que tenemos dentro pero la última inyección la que sucede en el momento que tenemos el pistón en el punto muerto superior esa es muy muy rápida y cuidado no disponemos de tiempo el tiempo de evaporación es lo que nos va a perjudicar en sobremanera por tanto necesitamos una presión descomunal en este caso estamos trabajando a mil bares de presión tener en cuenta que una columna de agua de 10 metros de altura es capaz de generar una presión de un solo bar por tanto cuando hablamos de mil bares es semejante a la profundidad de la fosa de las marianas 10 kilómetros de columna de agua sería aproximadamente a la presión que estamos trabajando en un inyector de combustible pero la dificultad mayor no es ésta sino el hecho de que la gasolina no es lubricante por tanto cuanto más la presión y zamos más dificultad existe en los componentes que tienen tanto que presurizar como controlar ese combustible bien y para terminar o ir terminando os quiero hablar de la potencia final que vamos a disponer en este tipo de motorización fijaos que tampoco es nada del otro mundo estamos hablando de un motor 2.0 que podemos obviar lógicamente que va a trabajar con un roots por el hecho de que disponer de 180 caballos con un comportamiento más o menos atmosférico pues tampoco sorprende demasiado pero debemos ser conscientes que este motor no ha sido creado para la competición sino justo para conseguir el objetivo final que es una optimización del combustible que vamos a quemar y también de las emisiones que vamos a conseguir de las emisiones y de otros temas relacionados con esta motorización os hablaré otro día lo que sí que quiero que veáis en la gráfica que os estoy mostrando es que aquí tenemos ambas familias de este mismo skyactiv x la inicial la que tenemos en línea discontinua y la actual que es su segunda variante inicialmente había muchísimas quejas en cuanto a par se refiere lógicamente en la segunda edición se han solucionado precisamente el tema del par es mucho más lleno ese motor y también hemos ganado algo de caballería estamos hablando de seis caballos de diferencia entre la primera edición y la segunda prácticamente se pasa tres cuartos del pedal trabajando en mezcla pobre el comportamiento de esta motorización es un gran avance en la industria debemos considerar el hecho de que hay escasos meses entre la primera edición y la segunda edición y que no no son compatibles entre ellos por el hecho de que el pistón es distinto y la relación de compresión también han apostado el todo por el todo en este tipo de motorización pero cuidado todavía está iniciando un recorrido que es muy largo las conclusiones son que esta motorización puede cambiar muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años pero lógicamente estamos frente a una primera edición en este caso la segunda pero todavía es muy temprano para poder justificar hasta dónde puede ir esta tecnología las primeras ediciones todos sabéis que están bastante sujetas a fallos típicos de la juventud de las mismas puesto que han explorado en puntos donde nadie ha ido antes pero estamos hablando de magda y alguien que es capaz de poder operar con un motor banque de la manera que lo han hecho ellos pues está preparado para explorar júpiter si le apetece bromas aparte esta tecnología puede cambiar la manera de ver los motores actuales para comprender en qué punto estamos con esta tecnología es necesario asimilarlo a lo que teníamos en los años 90 con aquellos diésel 2.0 y 65 caballos de potencia que era el inicio de aquellos diésel 2.0 de 65 caballos hemos pasado a motores 2.0 turbo alimentados diésel también con 220 caballos es la misma motorización y lo único que los separa son las tecnologías de 30 años de diferencia y aquí viene cuando alguno me dice que se me nota mucho que estoy encantado con mazda o confort o con toyota o con la marca que sea en general el cascarón o el apellido no es que me importe demasiado me importa lo que está incluido dentro del mismo evidentemente hay excepciones y espero con la imagen final que os voy a dejar que algún día seamos capaces de hablar de una nueva generación de ese majestuoso coche que estuvo compitiendo durante bastante tiempo con un motor que muchos de vosotros ya conocéis y con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo